Habrá algo más simple que simplemente agarrar la moto, unos pesos, llenar el tanque y salir a rodar y bueno quizá no alcance para restaurantes lujosos ni los viajes lujo pero habrá algo más lujoso que poder sentarse al costo de la ruta a disfrutar de un manis al lado, un poco de agua y este paisaje siendo realmente libres de decidir sobre el momento può habersemente que no se le bottle esté por hacerse después de ir ayoub el apacheo en Madrid no se le brimlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!